En este juego tenemos que dar corriente a una serie de generadores en un mundo muy bizarro. El problema es que hay un monstruo bastante feo y con muchos tentáculos que intentará darte caza. Así que cuando se acerque tienes que apagar las luces y callarte, porque si te oye te aplica la morición. Este juego, que es un portento gráfico, se llama Fractal Sailor y lo tienes disponible en Itch.io.